Hola amigos, soy Silvia Salvatierra y me encuentro en la Universidad de Rafael Landívar, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de los valores. Y tenemos un invitado muy especial que es egresado de la Universidad de Landívar, que se llama Eric Calves. ¿Qué importancia tienen los valores en las personas? Bueno, los valores en las personas son muy importantes. Hablemos primero del tema de la responsabilidad y el compromiso que se tiene con todos esos compromisos adquiridos, que necesitan ser atendidos con esa formalidad del caso. La justicia es otro valor importante porque nos indica esta parte donde tenemos que dar el justo valor a las cosas. Yo lo aplico por lo menos en esa parte, ¿verdad? Hay cosas que son muy importantes y que es justo que se les atienda adecuadamente. ¿Cuáles son los valores con los que estuvo relacionado mientras estudiaba en la universidad? Bueno, mientras estuve en la U, hubo varias cuestiones que yo atendía, ¿verdad? En el tema de valores. Por ejemplo, la que más me gusta comentar es el tema de dar más de lo que nos pedimos, ¿verdad? De lo que nos piden, que es el tema este de dar más, ¿verdad? El magis de buscar ser más. Por ejemplo, en temas de los cursos estos de video y la realización de video, que era la parte que más me gustaba, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando, al final de los cuatro años que me llevó a cursar la carrera, paré produciendo ocho materiales audiovisuales, ocho cortometrajes, donde yo ponía a actuar a mis amigos, ponía a actuar ahí a la chava bonita de la clase, ¿verdad? Y me inventaba historias y podía hacer un montón de cosas, más allá de los trabajos que nos dejaban en los cursos de video, ¿verdad? Todo esto para poder ejercitar aún más esa destreza de producir materiales audiovisuales y aparte porque era algo que me gustaba mucho y yo quería enfocarme en eso, ¿verdad? Yo me metí en la carrera justamente por estos cursos de video y todo este asunto. ¿Cuáles son los valores que le han servido más en su vida profesional? Bueno, primero y tal vez de los más importantes es el tema de la responsabilidad. Cuando uno empieza a adquirir responsabilidades en el campo laboral, es muy importante hacerse desde el inicio una fama de persona responsable. Es decir, yo procuro siempre ya en el ambiente de trabajo o en el ambiente de dar clases, manejar una cultura de responsabilidad en el tema de, por ejemplo, algo bien importante, las fechas de entrega de los trabajos. ¿Cuál cree que es el valor más importante que debe poseer un profesional, tanto el andivariano como en general? Bueno, un profesional debería estar comprometido con varias cosas. Uno, como ya lo dije, ya sea en, bueno, todos los ambientes de la vida, pero hablemos solo profesional, el tema de la justicia, ¿verdad? No en el sentido de ser campeador o superhéroe o lo que sea, sino en el tema este de dar lo justo, ¿verdad? Y entregar lo justo a quien nos pide, al cliente entregarle un trabajo correcto, un trabajo adecuado, un trabajo que le vaya a servir, ¿verdad? Ese tipo de justicia, de entregar algo que es justo lo que necesitan, ¿verdad? Es decir, va más allá la palabra de la aplicación o no de leyes o de ajusticiar personas y todo ese rollo, ¿verdad? Bueno, le damos las gracias al licenciado Eric Calves por habernos compartido su experiencia y cómo aplicó los valores landivarianos. A los landivarianos nos caracterizan una serie de valores que aplicamos en la sociedad, desde nuestra profesión, los valores landivarianos son justicia, solidaridad, la ética, la libertad, el magis ignaciano, la responsabilidad, entre otros. Gracias. 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 Gracias.